¡Suscríbete al canal! ¿Crees que hay conexión? Yo creo que es más que eso, ¿no? Me siento muy cómodo y eso es lo importante. Yo venía a buscar eso. Yo lo que quiero es un compañero, alguien que me procure, alguien que sea detallista, alguien que sea cariñoso. A pesar de que yo no bailo, no es como que mi fuerte, pero creo que se dieron las cosas y empezamos a mover los cuerpos un poco. Ay, no bailan nada. Lo malo es que no bailan nada y a mí me encanta el dancing. Miren nada más, segunda cita de Alba y Darren. Contenta te ves. ¿Y tú, Darren, estás contento? Yo estoy muy feliz. De verdad es que me estoy dejando llevar. No estoy pensando, ni estoy viendo qué hago. Simplemente siento y así es. ¿Qué crees, Darren? Creo que Alba también se deja llevar, pero con Fer otra vez. Tenemos unas imágenes. Mira, ahí están el fin de semana en una fiesta bailando. En la discoteca, dice Oski. Eso eran mis tiempos, Oski. Todavía se hizo discoteca. Eso era como los ochentas, ¿no? Sí, creo que ya no, Ferita. Creo que ya no. Pero lo que sí es cierto es que ellos se la estaban pasando bomba, mi querida Alba. ¿Cómo ves a Darren? Bueno, yo creo que... Yo sé que los clavos no se sacan a patadas. Entonces, sacarlo poco a poco. Creo que ya habíamos tenido un poquito de plática con eso. ¿Puedo decir algo? Sí, Alba. Él estuvo invitado. Él fue el día viernes. Yo no voy a negar, me encontré a Fernando. Quiero ser muy honesta, no iba sola con Fernando. Iba otro amigo de nosotros que se llama Hugo. Estaba Tiffany con nosotros. Perfectamente vi cuando Daniela grabó. Entonces, la gente que estuvo ahí podrá decir si estoy mintiendo o no. Creo que si algo he hecho es decir la verdad, no tengo nada que ocultar. Y si yo todavía sintiera la necesidad de estar con Fernando, yo te entregaría mi corazón, Carmen. Ok, Alba. Entonces, ahora nos darás tu resolución con Darren después de ver estas imágenes y de sentirte segura de estar diciendo la verdad. ¿Cuál es tu resolución, Alba? A mí me encantaría otra cita contigo, no sé si a ti también. No, yo creo que, digo, independientemente de lo que haya pasado, tal vez nos falta tiempo y yo creo que también. ¿Otra cita? Sí. Muy bien. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí, sí, sí, cita! Alba, ¿pero estás completamente segura de seguir conociendo a Darren? Elisa, porque la veo dudosa. Sí, estamos comentando. Yo no te veo en esta apertura, Alba. Fíjate que me quedó una duda el otro día que me comentaste antes de irte, como que tú y Fernando estaban bien. Entonces, me quedó la duda de si estaban bien como por fuera del programa, como pareja, o bien en esa separación, bien. Bien en la separación. Yo lo dije el día que recibí el portal. Para mí es algo... No esperaba un portal tan rápido. Yo con Fer terminé... Pues todos lo vieron. Pero al final del día él y yo teníamos como un acuerdo, el respetarnos como amigos. Cuando él llegó aquí, no solamente quise intentar ser una pareja, sino también una amiga. Y él ha estado en los momentos más difíciles. Como todos saben, salió mal la mastografía de mi mamá y he estado pasando por momentos difíciles con la salud de la persona que más amo en el mundo. Entonces, ha sido un apoyo para mí, Fernando. No quiere decir que voy a seguir apoyándome en alguien que ya no va a estar como pareja. Aunque es curioso. Cuando se da la separación, a pesar de que no fuimos una pareja como tal, éramos una cita, no salí un día, no fue una cita, fueron más de diez citas. Pero Alba, lo curioso es que cuando bateaste a Fernando, justo dijiste lo contrario, que no sentía su apoyo y que nunca estaba para ti. Yo sé. Y que en los momentos más difíciles no se aparecía. Entonces, eso es un poco incongruente. Yo sé lo que dije y fue incongruente y estaba muy enojada. Bueno, aquí evidentemente tú estás muy dudosa. O sea, no sé, no tienes nada que decir. Si dudas querer otra cita con él es que no la quieres. El problema es dónde está tu corazón. Porque el día de la fiesta donde te vimos con Fer, tú invitaste a Fer. Nadie más lo invitó. O sea, a mí me cae muy bien Fer. Digo, yo lo hubiera invitado, pero nadie lo invitó más que tú. Tú lo llevaste. ¿Quién te invitó a ti? A mí, ¿quién me invitó? Me invitó Leti, me invitó Tiffany, me invitaron mis amigas. Obviamente tú no. Ah, es que la aventura de Oski y Leti, por eso yo decía ¿quién te invitó a ti? Exacto, a mí me invitó a Leti. Y si tú lo hiciste. Espérame, espérame, Rina, espérame. Como nadie se lleva con Fer, Oski no se lleva con Fer, Leti no se lleva con Fer, la aventura de Oski y Fer. Dije, pues, ¿quién lo invitó a él? Tú lo invitaste. Perdóname, Déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar. Niña, niña, a los niños. No, por favor. Fuimos a los tacos terminando, ¿no? Yo me fui. Tú no fuiste. ¿Te quedaste? Te quedaste con Fer en el antro. Qué raro, todos nos fuimos, nos fuimos Tiffany, nos fuimos Leti, nos fuimos todos, pero bueno, nadie te invitó a los tacos, también te des un punto, ¿no? Pero, te fuiste con Fer. Y yo los vi, se quedaron solitos en el antro. Juan Carlos Acosta. Alba, no lo sientas como un ataque. Lo único que nos interesa es que tu corazón esté bien. Si tu corazón, tú estás segura, está con Darren, sigue allí. Si no, y si tú crees que necesitas una desintoxicación emocional, acomodar tus pensamientos, saber qué es lo que realmente tú quieres para estar bien, hazlo. No continúes algo que te meta en más problemas y en esta ansiedad que estás manifestando. Mereces sentirte tranquila y con tu corazón en paz. Piensa primero en ti, por favor. Serrat. Yo estoy súper enojada con ustedes. Yo no sé por qué atacan a Alba, de verdad, si ella es súper cero tóxica, no miente, es súper leal, no está jugando con este flechado, de verdad, deberían recapacitar, porque es la más leal de aquí. Claro, claro, sí, ya rectifiqué. No, mentirosa. No, no. Alba, si estoy dando la cita es porque creo que merezco la oportunidad de encontrar a una persona afín a mí. Entonces, ¿se van de cita? Ok. Muy bien. Vamos entonces a la cita, chicos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Gracias. Gracias. Gracias.